pequeñitos del nivel inicial de tres añitos estamos preparando en nuestra baja lengua un pollito. Muy bien. A ver, Joseph, vamos a ver. Joseph. ¡Bravo, Joseph! ¡Qué hermoso es tu pollito, Joseph! ¡Qué bonito es tu pollito! ¡Muy bien, muy bien, Joseph! ¡Excelente! ¡Muy bien! Estamos aprendiendo en ciencia los animales ovíparos. A ver, a ver. De Valentina quiero ver su pollito. ¡Muy bien, Valentina! ¡Excelente, Valentina! ¡Qué hermoso, Valentina! ¡Muy bien! ¡Del cascaroncito nació un lindo pollito! ¡Esos son los animales ovíparos! ¡Muy bien, muy bien! Entonces, vamos a observar acá en la imagen, pequeñitos, donde tenemos nosotros, miramos, la ballenita va a poner un huevito y del huevito va a eclosionar el pollito. Va a nacer, ¿no? ¡Muy bien! A ver, César Luis. Animales ovíparos. ¡Bravo, César Luis! ¡Qué hermoso! ¡Muy bien, César Luis! ¡Qué bonito su pollito! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ya estamos revisando de todos los pequeños sus pollitos. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver aquí. Entonces, animales ovíparos. Ovíparos son los que nacen del huevo. A ver, Cataleya. ¡Muy bien, Cataleya! ¡Qué hermoso es tu pollito, Cataleya! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Muy bien, muy bien! En la palma de mi mano. ¡Muy bien! ¡Evaluna! ¡Qué lindo pollito! ¡Bravo, Evaluna! ¡Su pollito! Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, de mi mano. Pío, Pío. ¡Muy bien! ¡Qué hermosos pollitos prepararon los pequeños! ¡Muy bien, muy bien, pequeñitos! Pío, acá está el Pío, Pío. ¡Muy bien! ¡Ahí está! Ese pollito nació del cascarón. Ese pollito nació de su cascarón. Es un animal ovíparo. Es un animalito ovíparo. Las imágenes les voy a mandar para que mamita los pegue en el cuaderno de ciencia y su pollito ustedes lo van a tener ahí reconociendo que los animales ovíparos nacen por medio de huevo. ¡Muy bien, pequeños! ¡Qué hermoso trabajo me han realizado! ¡Las aves ponen los huevos! ¡Acá está el pollito! ¡Muy bien! Acá está el pollito que ustedes han trabajado ahí. Ahora sí, pequeñitos, me voy a pasar a despedir con todos. Y ahí nos vamos a quedar con nuestra bajalemos, con nuestro pollito. ¡Muy bien, pequeñitos! Vamos a pasar a despedirnos, pequeñitos. Las tareitas les mando de ciencia, ¿ya? Para que puedan reconocer también los animales ovíparos. Dime. Disculpen, el examen de inglés para mayores de que ha empezado este del temario, ¿verdad?